y ahí Japón es asesino gol de Japón hola Manuel que tal muy buenos días no tan buenos días para la selección peruana que está cayendo derrotada con su similar de Japón por dos goles a cero, gole de Hiroki en el minuto 22 y de mi toma en el minuto 37 selección peruana arrancó con una alineación no tan habitual la dupla que tanto se habló en la previa del encuentro en algún momento Juan Reynoso mencionó en una conferencia de prensa que la idea que él tenía de plantear su partido tal vez jugar con dos arriba, con dos delanteros arriba, hoy arrancó con Paolo Guerrero y la padula en el primer tiempo fueron los primeros minutos que el final no funcionó durante los primeros 45 minutos solo una vez se juntaron esta dupla que a muchos que para muchos no debería arrancar opinión propia creo que la selección O sea que en el balance de los primeros 45 minutos Christopher te parece que no fue acertada la decisión de Reynoso de juntar a la padula y a Guerrero Exacto exacto no fue acertada la decisión pero de todas maneras lo dices porque en la práctica no se juntaron mucho lo dices en la práctica porque sobrepoblaron la parte delantera lo dices porque no tuvimos capacidad de regresar pronto teniendo en cuenta que si voy a poner dos adelante para poner a jugar a Guerrero y a la padula necesito por supuesto tener una capacidad de retorno entendiendo que la idea es ser ofensivo ¿por qué lo dices? Manuel la selección peruana con la dupla Pablo Guerrero y la padula jugaron siete veces juntos no de principio a fin de repente había momentos del partido que ingresaba Paolo pero durante los minutos jugaban juntos y las siete veces perdió Perú hablo de la eliminatoria pasada conjuntamente de la Copa América la última Copa América nunca ganó Perú jugando con la padula y Paolo Guerrero a través de las últimas dos eliminatorias siempre estuvimos acostumbrados a que Paolo Guerrero juegue de punta arriba después la padula hizo lo mismo la selección peruana los jugadores el medio campo no está acostumbrado a jugar con dos con dos delanteros arriba nos cuesta nos cuesta una por la marca y otra por la habilidad de los extremos también de los laterales hoy no está víncula hoy está Lora que también lo estamos probando en estos ya primeros minutos de este segundo etapa estamos en el minuto cincuenta y tres realizó tres cambios el técnico Juan Reynoso se vio obligado está con dos goles en contra tiene que replantear salió Paolo Guerrero realizó tres cambios Paolo Guerrero por Brian Reina que fue uno de los jugadores más destacados en el partido anterior sale Sergio Peña también que no brindó la lucidez que normalmente tiene que brindar en el centro del campo ingresó Christopher González de gran temporada en el fútbol de Arabia que también tuvo un gran partido frente a Corea salió Cristian Cueva que otra vez tiene un partido solamente de momentos apareció dos veces uno habilitando la paula en el primer tiempo y luego otro pase para Paolo Guerrero luego a Cristian Cueva no se le ve la lucidez de aquel Cueva pues de la eliminatoria pasada que elumbraba aquel Cueva que era una pieza clave y fundamental para el equipo de Gareca no está Cristian Cueva para arrancar en la selección peruana y y no sabemos de aquí hasta septiembre que nos enfrentamos frente a Paraguay si va a estar en óptimas condiciones para hacer una pieza de recambio en el segundo tiempo ahora le quedará después de este partido ahora nos quedan por supuesto muy pocos minutos ya o sea estamos en 54 ya estamos avanzando a minutos 9 minutos 10 del segundo tiempo le quedará a Reynoso después de los partidos de práctica lecciones que realmente pueda aplicar a lo que quiere con la selección a su idea de fútbol con la selección cuando ya tenemos aquí a un par de meses nuestro primer partido en el marco de la clasificación lecciones y conclusiones de cómo poder plantear los partidos con esta selección peruana porque a esta selección peruana te lo decía Manuel el día del encuentro frente solamente le faltan algunos jugadores Renato Tapia le falta también Luisa Víncula y ahí nada más esta alineación o esta oncena que inicia hoy el avicolor frente a Japón es lo más probable la misma con algunos cambios que ya arranque contra Paraguay que hace unos días tuvo un amistoso y ganó su partido el defensor de Chaco con un gran partido de inciso que la vino rompiendo en el fútbol inglés también de Almirón que es un jugador que también para Paraguay está con jugadores extraordinarios uno dice Manuel que ya le hemos ganado la eliminatoria de pasada que la pasada la empatamos nosotros aseguró no es la misma Paraguay de hacer dos eliminatorias hay que tener cuidado ahora sí con un Japón está jugando con su plantel completo porque uno uno no sé si podría decir que que vivió engañado con el triunfo de Corea porque solamente eran tres titulares habituales de su once eh principal pero ahora Japón sí salió con todo de repente que no está cubo que juega en el fútbol español pero este es su su encena principal y nos está haciendo daño sí llegando Japón minuto cincuenta y seis de este segundo tiempo Perú no se puede recuperar Ito que es el extremo derecho que no lo ha podido controlar López y también Itoma que está jugando un partido muy destacado por la otra por la otra banda y que Lora deja claro que que le cuesta une esa banda derecha hacer el ida y vuelta y que se le extraña mucho el liso víncula pero eso te iba a preguntar una conclusión de Reynoso podría ser no está mal mi planteamiento no está mal la idea de juego presentada frente a Corea y ahora a Japón que por supuesto siempre son propuestas diferentes si completo el esquema con Advíncula y completo el mediocampo con Tapia podría ser esa es una conclusión si tú ves este partido el que estamos jugando ahora el que arrancamos en el primer tiempo con Advíncula y con Tapia podría haber tenido otro rostro o finalmente es el esquema el que fracasa no al inicio del partido es el esquema o sea Juan Reynoso intentó sacarse la duda de poder jugar con dos arriba ¿no? porque pero también plantear jugar dos arriba con un equipo tan rápido como Japón o sea quizá también hay un detalle hay que mirar al rival o sea justo con el con el que no podías dejar un centímetro por la velocidad por la capacidad de correr arriba y abajo porque tienen una capacidad de estar ocho nueve abajo cuando ataca Perú pero a los veinticinco segundos esos ocho nueve ya están de mediocampo hacia la hacia la hacia el área pero no como ha ocurrido sobre todo en el segundo gol ¿no? Sí el fútbol el fútbol asiático destaca desde siempre por su agilidad y su velocidad ¿no? los equipos nos están haciendo mucho daño por su llegada siempre hasta la línea final y como tú lo mencionas Manuel bueno era la única oportunidad de ver a la Paula y a Guerrero juntos previo al inicio eliminatoria el partido anterior no se pudo porque la Paula no llegó a tiempo a esta fecha doble y si no era hoy ya no había otra oportunidad para jugar juntos y sabemos que Paolo Guerrero en la eliminatoria ahora está en un buen momento en Racing no sabemos cómo ya por la edad no sabemos cómo va a llegar el próximo año tal vez para los partidos de la próxima fecha en las eliminatorias o sea Paolo tiene que estar ahora va a estar en septiembre es lo más probable que no arranque como titular el titular es la Paula así que va a jugar solamente con uno con uno en punta a pesar de que Juan Reynoso repite y reitera en cada momento que el que esté bien en la actualidad va a ser titular pero creo que ya deja totalmente definido ahora por la salida de Paolo la Paula sigue en cancha que el titular jugando con uno arriba va a ser la Paula minuto sesenta ya del segundo tiempo Japón realiza dos cambios si yo te digo Christopher tú ves una selección Reynoso si lo pones versus selección Gareca Perú Gareca Perú Reynoso las dos últimas los dos últimos procesos clasificatorios y este está desarrollándose ¿puedes ver una selección peruana era Reynoso con la idea de Reynoso donde esté la mano de Reynoso donde esté la idea plasmada de Reynoso o es muy pronto para decir eso y que en todo caso lo que vamos a ver recién es en septiembre cuando juguemos con Paraguay en los primeros minutos Manuel se vio la mano del técnico antes de que nos hagan el primer gol en el bloque defensivo cuando la selección peruana tenía la posición del balón la posición del balón quedaban tres abajo quedaban tres abajo pero cuando teníamos uy cuidado casi llega el gol del descuento para la selección peruana un buen centro de Lora la Paula se estira hace el esfuerzo pero no llega el descuento de la selección peruana que recordar que ya Japón ha realizado tres cambios dentro de este encuentro ya no es el Japón que inicia o ya haciendo unos recambios el técnico así que veremos cómo nos va sigue atacando la selección peruana por el sector derecho aprovechando la velocidad de Lora y ahí por ahí debe estar el camino hacia el descuento como tú mismo lo decías la Paula notó un gol anulado esta posición adelantada pero por el momento la selección peruana sigue buscando el gol del descuento falta muchos minutos veremos cómo se da el partido ahora se viene Japón otra vez ahí Japón es asesino gol de Japón claro es lo que yo digo o sea es lo que estamos diciendo la velocidad la agilidad si vas a jugar hacia arriba si vas a ser ofensivo y vas a jugar con Japón que tiene una velocidad de volt por supuesto lo que tienes que ver es cómo hacemos para que el regreso también sea mínimamente igual de veloz Manuel y toma otra vez mi toma nos rompieron el bloque defensivo que tenía en la cabeza la velocidad otra vez mi toma otra vez cito que eran los jugadores previo al partido a cuidar a protegerse no puede controlar muy bien el balón la defensa peruana en un contraataque muy veloz rapidísimo es la característica es realmente el tercer gol parece un flash y va a dar mucho de qué hablar esta dura hasta aquí hasta aquí es que estamos perdiendo un gol más ya no es derrota ya es vergüenza no claro un gol más ya sería el titular de la portada del diario Perú cae goleado en su último partido ya no sería derrota ya sería vergüenza cristo pero vamos a encontrarnos seguramente en los siguientes minutos al terminar el partido para que nos hagas un balance rápido y sobre todo para que nos digas qué es lo que se ve a futuro ya